México debutó en el Mundial Rusia 2018, y en el Zócalo de la Ciudad de México miles de aficionados siguieron el partido contra Alemania minuto a minuto, obviamente va a ganar México, dijo Diana Laura Morales, aficionada. Era temprano en México, pero en Rusia se hacía tarde el gol, y todos ellos lo sabían. Las llegadas del equipo alemán, que se encontraban con una defensa mexicana. Las atajadas de Ochoa en la portería, para el beneplácito de todos los mexicanos. La cabeza de Moreno buscando de remate el gol, y las llegadas de Lozano, la Juni Chicharo, 30 minutos de partido y nada para México, ni para Alemania. Eran miles de directores técnicos que, desde la plancha del Zócalo, gritaban a los jugadores lo que tenían que hacer. Minuto 35 y México debutó con su primer gol, Irvin Lozano, y con el todo México, se llenó de gloria. El grito de gol desde la plancha del Zócalo hasta la arena Luzniki, en Moscú, y entre miles de mexicanos, un par de alemanes, México es mejor. México es el primero todo el tiempo y tiene más poder que el equipo alemán, afirmó Juergen, aficionado alemán. Un medio tiempo de alegría para las familias mexicanas que acudieron a la zona centro de la capital del país, vamos México, gritó Cristóbal Sokoyok, sin, aficionado. Emocionante el gol, muy emocionante, secundó Sandra Trejo, aficionada. Segundo tiempo, foto, F. México debutó en el Mundial Rusia 2018, y en el Zócalo de la Ciudad de México. Miles de aficionados siguieron el partido contra Alemania. Minuto 56 y las llegadas de México nuevamente. Minuto 73 sale Andrés Guardado y entra Rafa Márquez, aplausos, y al 77 y al 81, más llegadas de la IJUN, los otros directores técnicos que corregían a Osorio. Hicieron cambios que no deben de ser, hubiera aguantado un poquito más a que el otro entrenador hiciera sus cambios. Son cambios innecesarios, afirmó Óscar de Jesús, aficionado, emociones al límite. Este equipo tiene fuerza, resistencia y corazón, eso es lo que interesa, corazón. Vamos México, gritó Luis Palma, aficionado. Se acabó y México ganó, es lo mejor que nos podían dar de día del papá. Este triunfo que tenemos hoy, afirmó Raúl Mendoza, aficionado. Twitter arroba turismo cdmx. México debutó en el Mundial Rusia 2018, y en. El Zócalo de la Ciudad de México o miles de aficionados siguieron el partido contra Alemania. También puedes leer, celebran en el Ángel Triunfo de México en Mundial de Rusia. Y con información de Saray Méndez. FSR. de y aquí.